¡Suscríbete al canal! Hoy vengo a hablaros de algo que a mi parecer pues es bastante importante porque ya que existe tanta desinformación en cuanto a este mundo de internet, concretamente YouTube, pues mucha gente tiene una idea sobre lo que viene siendo esto, tanto a nivel profesional como a nivel de hobby, que luego cuando, yo que sé, cuando vienen, tienen una visión y se encuentran lo que hay, se dan cuenta como que esto no se acerca para nada a lo que tenían en mente. No sé cuánto va a durar este vídeo, sinceramente, pero lo voy a hacer con el único fin, el único propósito y fin de arrojar pues algo de información de primera mano de una persona que se ha llevado pues unos cuantos años en este mundo. Así que se me ha ocurrido que podía ser una buena idea expresar esto en forma de vídeo sobre lo que viene siendo mi experiencia personal en YouTube. Que ni mucho menos, esto quiere decir que mi experiencia y lo que voy a contar sea la verdad absoluta. Cada persona vive esto de una manera distinta, pero yo pienso que existen ciertos puntos que todos los youtubers, hostia el micro, como siempre, que todos los youtubers tenemos en común. Yo creo que todos pasamos por ciertas etapas de una manera u otra y me parecía que para la nueva gente, la nueva generación que quiere empezar o que ya ha empezado aquí en el tema de YouTube y no tiene mucho conocimiento, pues me parece que es buena idea que algunos youtubers expresen, digamos, su experiencia contando lo que han vivido. Porque imaginaos por un momento que ahora de repente muchas personas empiezan a contar su experiencia en YouTube. Eso es información fiable de primera mano sobre lo que han pasado, sobre su vida en internet. Como ya he dicho, hay ciertos puntos que creo que todas las personas que suben vídeos a YouTube tienen en común. Empezando primero porque todo el mundo tiene una razón para empezar en YouTube. O sea, ¿por qué empezaste en YouTube? Hay gente que sube vídeos por... que le apetece, básicamente, ¿vale? Porque le gusta compartir ciertas cosas, porque están estudiando algún tipo de carrera o ciclo que tiene que ver con diseño, fotografía, edición, videojuegos... Y pues usan esta plataforma para compartir sus trabajos, básicamente, para compartir algo que les apasiona. Hay gente también que empieza por dinero, fama, prestigio, ganarse la vida... Bueno, la intención es empezar y ganarse la vida con esto. Hay gente que lo hace por conocer, gente... Yo qué sé, hay una cantidad infinita de razones por las que uno puede empezar en YouTube. La mía, lejos de cualquiera de estas que me he mencionado ahora mismo, pues se debió a que yo era una persona extremadamente tímida. Y con una autoestima un tanto... a ver, ¿cómo os lo puedo decir para que lo entendáis de manera simple? Una puta mierda. El que yo fuese una persona tan extremadamente tímida no era para nada beneficioso. Y sobre todo en la época que se avecinaba, ¿vale? Yo iba a entrar a la universidad con todo lo que ello conlleva. Trabajos en grupo, socializar en exceso, exposiciones públicas... Necesitaba ampliar vocabulario, necesitaba poder exponer de manera que se me entendiese perfectamente... Un sinfín de razones por las que mi timidez no iba a ser muy buena, la verdad. Pues bueno, se me ocurrió la genial idea de que como en aquella época yo ya hacía cosas de artesanía... Yo ya me dedicaba a ese tema, me gustaba, lo tenía como hobby... Pues se me ocurrió la genial idea de que podía hacer vídeos sobre ello. O sea, crear algún tipo de contenido en cuanto a eso. De hecho, el primer vídeo que tengo subido es de la sección de artesanía... Y el primero es una recopilación de fotografías de mis primeros trabajos. Porque por aquella época todavía no me dedicaba ni tenía cómo hacer los vídeos. Entonces, eran un montón de fotografías. Ya el segundo y tercer vídeo de artesanía, con peor calidad, pero ya empecé a hacer ediciones, toquetear un poquito de vídeos y tal. Y luego, pues a medida que fui editando y haciendo cosillas y tal, pues le cogí el gustillo y ya me aventuré en el mundo de los gameplay. Ya que me pareció que comentar constantemente un juego me podía ayudar mucho más rápidamente... ...que llevarme un montón de tiempo detrás de la cámara para hacer cosas de artesanía. Porque eso es otra cosa. Se dice que los gameplays es fácil hacerlo. A ver, que es un botoncito, grabar, hablar... No es tan fácil. No es tan fácil. No lo digo por la calidad del gameplay. Lo digo por cómo actúa una persona en ese momento. Si consigues enganchar a la audiencia para que te vean jugar un videojuego. O sea, a la mayoría de la gente no le gusta simplemente ver a alguien jugar a un videojuego. Si tú ves a alguien es jugar un videojuego por sus comentarios, no solamente por el juego. Porque para eso lo juegas tú. Es tontería y tienes la libertad del mundo. Si ves a alguien jugar a un videojuego es porque te entretiene su comentario. Y te entretiene lo que él está haciendo en ese momento. No solamente jugar al videojuego. No es tan fácil. No es tan fácil como se dice que es. Pero bueno, dejando esto aparte, me aventuré a eso. Y cuando me quise dar cuenta, pues... Ya se había convertido en un hobby. Disfrutaba haciéndolo. Disfrutaba editando los vídeos. Y disfrutaba subiendo contenido a pesar de que no me veía ni el dato. De hecho, si tuviese alguno de los primeros vídeos que yo grabé... Lo que pasa es que todos estaban subidos a un canal que ya está borrado. Y ahora mismo no los tengo, pero... Es que era la risa, de verdad. Pero esto ya me lleva al segundo punto que creo que todos los youtubers... Todas las personas que suben vídeos... Tenemos en común. Y es el partner. Cuando llevas un tiempo subiendo... Vídeos. ¿Vale? Haciendo esto en definitiva. Se te abre una nueva ventana de posibilidades y es el partner. Dicho de otro modo, lo que todo el mundo entiende... Ganar dinero por subir vídeos. Suena muy bonito. Suena muy 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 bonito. Pero tú llegas siendo un pipiolo. Llegas siendo una mierda. Y te viene una empresa. Y te ofrece, pues... Que tú sigas haciendo lo que estás haciendo. Por hobby o por lo que sea que estás haciendo. Tu razón. Y te dice... Por subir esto te voy a pagar. Y tú dices... Si voy a seguir haciéndolo igualmente... Pues si me puedo sacar un dinerillo... ¿Why not? Así que la primera empresa que te llega y te dice... Te pago por... Te pago por subir vídeos... Sí. Error. Error garrafal y monstruoso. Las empresas hoy en día... No buscan calidad. Buscan youtubers en masa. ¿Qué quiere decir esto? Una empresa se dedica a pillar una infinidad de canales pequeños... Que no generan individualmente una mierda. Pero que cuando los pones en común... Tienes unos beneficios... Increíbles. La empresa. Porque estas empresas... Luego lo que hacen... Es pillarte con contratos de hasta un 60-40. Y el 60 no es para ti. El 60 es para ello. Tú te quedas con un 40% de los beneficios... De tus vídeos. Y si ya... Yo, en mi caso... Cobro poco... Si tú me pagas un 40% por lo poco que cobro... Se convierte en más mierda todavía. Si bien tengo que estar de acuerdo en que últimamente... Se dicen más de la cuenta que YouTube... A pesar de... Aparte de que esté en la mierda... Es que para nada es lo que era antes. Y es verdad. Antes las networks... Funcionaban bien. Funcionaban en base a la calidad. Llegabas a... 10.000 suscriptores por decirte un número... Y 100.000 visitas mensuales. Y te ponían un contrato de 80-20. 80 para ti. Y te ayudaban con música. Si tenías algún tipo de problema con copy... También te echaban una mano. Hoy en día existen miles y miles de networks. Que solo les interesa una cosa. Cuanto más... Mejor. Youtubers en masa. Pequeños. Que juntos... Pues le crean unas ganancias... Increíbles. Y a los que simplemente... Exprimen... Hasta la última gota. Y esto me pasó hoy. Precisamente. Con mi tercer canal. Yo en total he tenido 4 canales. Los dos primeros estuve un año. Medio año con cada uno. Porque al no entender... Cómo funcionaba esto. Estuve toqueteando. Jugando. Practicando. Y ya después de ese año... Me hice el tercer canal. Que fue el anterior a este. Que es donde estuve con Maker Gen. Una empresa... De Disney. Creo que era. Que fue el primer canal entre comillas. Serio. Que tuve. Y tuve que dejarlo. Tuve que irme. Porque me hicieron firmar un contrato de 3 años. A un 70-30. A un 70-30. Que encima... Me capaba... Muchas de las cosas que yo hacía. Y me daban muchos problemas. A la hora de subir contenido. 70-30. 70-30. Pero para mí... El 30. El 70 para la empresa. Ojo. Si tú ganas un dólar y pico al mes. Por ponerte algo. Ellos se quedan un 70 de eso. Más lo que hay que descontar. Que se queda YouTube. Te quedas con un 30. Lo que viene siendo una puta mierda. Es que claro. Tú llegas nuevo. Generalmente siendo una persona joven. ¿Vale? Sin idea de nada. Te plantan esto. Y te lo cuelan. Pues después de ese desastre. De mi primer canal en serio. Me hice el segundo. Que es este. El actual héroe. Con el que estoy ahora. Y firmé con TGM. ¿Vale? Condiciones en principio favorables. Mal. Muy mal. Mal, mal, mal. No volvería con esta empresa en la putísima vida. No cumplen para nada lo que ofrecen. No ayudan en nada. Se ha convertido en otra network que. Quiere cantidad. Quiere cantidad de YouTubers. Para generar beneficio. Y ya está. No le importa la calidad. Se supone que te ayudaban con música. Tuve problemas de copyright. Por música. Que era libre de derechos. Y no me dejaban impugnarla. Les pedí ayuda. Y un carajo para mí. Y la música era libre de derechos. Completamente. Horrible. Personitas que empezáis. En este mundo. Que habéis empezado. Y todavía no tenéis network. ¿Vale? Existen empresas. Networks. Actualmente. A las que puedes afiliarte. Con las que puedes hacer un contrato. Y no tienen permanencia. No te obligan a estar con ellos. Dos, tres, cuatro, cinco años. A un contrato de mierda. ¿Vale? Existen sin permanencias. Entras. Con tales condiciones. ¿No te gusta? Vete. Sin problema. Tú dices que te quieres ir. Y al mes. Te dan de baja. Porque necesitan ese mes de lapso. Para preparar las cosas y demás. Yo actualmente estoy con la mejor que he encontrado. Con la que no podía estar más contento. A pesar de que gano una mierda. Pero por lo menos se valoriza lo que gano. Estoy con Kirsten Network. Para los curiosos. Dejaré el enlace en la descripción. Para quien le interese. Pero tengo un contrato de 90-10. ¿Vale? Si gano 3 dólares al mes. Me dan el 90% de eso. Y el día se lo queda a Network. Y no tengo permanencia. Y para colmo. Me habilitan una página web. No me acuerdo como se llamaba. Pero en la que. Tú pagas. Y te puedes descargar todas las canciones que quieras. Y a ti no te salta el copyright por haberlo pagado. Yo no pago. La Network me ha facilitado. Esa página. Gratuitamente. Para que yo descargue lo que me dé la gana. Y no me salta el copyright en nada de lo que se descargue. Y hay infinidad de música. Os dejo el enlace en la descripción para los interesados. Porque yo es la que mejor he encontrado. Pero no tiene permanencia. Y no es la única. Existen varias Networks. Que no tienen permanencia. ¿Vale? Si es vuestra primera Network. Iros a una que no tiene permanencia. Porque si no os gusta. Os podéis ir. Así de fácil. Y esto. Me lleva al tercer punto. Que creo que todas las personas de YouTube. Tenemos en común. Y es que cuando ya cumples. Pues. La razón por la que empezaste. Y además. Tienes un contrato con una Network. Ya le has cogido el truquillo. Al tema de. Dedicarte a esto. Cuanto edición. Una cosa y otra. El tema de. Grabación. Ya tienes tu. Una pequeña audiencia. Te motiva. Te pasa por la cabeza. Remotamente. Aunque sea. Le he de dedicarte a esto. Yo creo que a todo el mundo. Se le ha pasado en algún momento por la cabeza. Y que todo el mundo. Ha tenido una época. En la que se lo ha tomado. Super, super, super. En serio. O sea. Super en serio. Para poder llegar a trabajar de esto. Yo. Sin ir más lejos. Vale. Estuve. Muchísimos meses subiendo vídeos diarios. Y llegué a estar. Dos meses por adelantado. Es decir. Yo ya tenía dos meses. Adelantado de vídeo. Por si me pasaba algo. Por si me ponía malo. Por si tenía. Que ir a algún sitio. Por si. Tenía algún examen. Cualquier cosa. Esto. Es un problema. ¿Por qué? Porque en la inmensa mayoría de los casos. No acabas avanzando como quieres. Te frustras. Acabas dejando de lado cosas importantes. Por esto. En mi opinión. No merece la pena. Centrarse tan objetivamente en esto. O sea. Deja de lado a los amigos. Deja de lado a la familia. Experiencias. Y en mi caso. Vale. Descuidé en exceso mis estudios. Durante un año. Y eso me pasó factura. Porque cuando me di cuenta. De lo que estaba pasando. Y quise recuperarme. Ya fue demasiado tarde. Fue demasiado tarde. Fue imposible recuperarme. Y menos en una carrera tan difícil. Como fue la mía. Que fue ingeniería. Así que consejo sobre esto. Está bien tomárselo en serio. De verdad. No es algo malo. O sea. Pero dentro de unos límites. Hay que controlar un equilibrio. Porque os vais a acabar destruyendo. Porque si no conseguís. Lo que queréis. No vais a tener nada. O sea. Yo. A día de hoy. Me lo sigo tomando en serio. O sea. En cuanto al tema de edición. De presentar unos estándares de calidad. Crear un vídeo al fin y al cabo es. Depende de cuánto te exijas. A ti mismo. Cuando estés contento. Con lo que tú creas. Ya lo subes. Le gusta a quien le guste. Entonces tienes que cumplir tus propios estándares. No el de los demás. Ese es mi caso. Yo cumplo mis estándares. Hago lo que me gusta. Me gusta cómo quedan las cosas. Lo subo. Y me lo tomo en serio. Pero hay una línea muy fina entre tomarse algo en serio. Y estar obsesionado con ello. Así que. Intentad. Tener un equilibrio. ¿Vale? Porque. Os va a afectar en vuestra vida personal. Todo esto. Me lleva. Al número 4. Al punto número 4. En el que creo que todas las personas de YouTube. Tenemos en común. Y es. Los tipos de personas que conocemos en. En internet. Os voy a contar un secreto. Puede que no os lo creáis. Pero igualmente os lo voy a contar. Tanto en la vida real. Como en internet. He llegado a la misma conclusión. Y es que. La mayoría de las personas por naturaleza. Son egoístas y mentirosas. ¿Qué quiero decir con esto? Que conoceréis a cientos y cientos de personas. En internet. Hablaréis con cientos y cientos de personas. Y habrá gente. Que se os acerque. Y os muestra una sonrisa de oreja a oreja. Pero cuando decidáis confiar en esas personas. Resultará que por la espalda. Os están poniendo. Finito. Sueltan unas perlitas. Vuestras. Finitas finitas. Y exageran en exceso las cosas. De manera que os hacen ver. Como las peores personas del mundo. A ojos de otras personas que conoceréis. O no conoceréis. Que es peor aún. Porque esas personas. Se creerán lo que esta persona estará diciendo. Y no existirá una oportunidad. De que entabléis conversación. Porque sois desconocidos en principio. Por lo tanto. Se van a hacer una idea de ti. Completamente errónea. Sin conocerte. Magia. Este es el problema de internet. Las personalidades de las personas. Se acentúan. En esta plataforma. Y es que. Básicamente. Es una regla. Si eres una puta mierda. De persona. En la vida real. En internet. Vas a ser. El doble de puta mierda. De persona. Porque en internet. No hay límites. Me he encontrado. Con todo tipo de personas. Personas que se obsesionan contigo. Durante una semana. Y después. No quieren saber nada de ti. Personas que se acercan a ti. Para que les promociones el canal. Personas que. Solo te quieren. Porque sabes. Editar. O sabes hacer unas miniaturas. Y quieren aprovecharse de. Tus conocimientos. Y adquirirlos. O peor aún. Aprovecharse de ti. Para que les edites. O les hagas miniaturas. Porque claro. Cuanto menos hagan. Mejor. Personas en las que acabas confiando. Y consideras amigo. Pero que después. Efectivamente. A tus espaldas. Con otros conocidos. Te hacen. Y sueltan unas perlitas de ti. Que te dejan el culo. Vamos. Cerradito. Cerradito. Y yo podré haber hecho. Muchas cosas mal en mi vida. Yo podré ser. Todo lo que queráis. Hostia al micro. Por ejemplo. Soy maltratado de micro. Pero. Una cosa si que es cierta. Cuando yo he tenido. Un problema con alguien. Y he rajado de alguien. En algún momento. Con otra persona. Luego he ido. A esa persona. Y le he dicho. Que yo. He dicho esto de ti. Con esta persona. Porque estaba cabreado. Estaba en caliente. Me ha salido. Pero no pienso esto de ti. O. He dicho esto de ti. Y mira. Si. Pienso esto de ti. Sentado esta conversación. Se solucionan las cosas. Esto amigos míos. Se llama. Echarle huevos al asunto. Y no tirar la primera piedra. Y esconder la mano. Que eso. Es algo muy común aquí en YouTube. Tirar la piedra. Rajar por detrás. Y luego no enfrentar los problemas con las personas. Y si luego deciden enfrentar los problemas con las personas. Lo hacen públicamente. Por redes sociales. Que se entere todo Dios. En vez de privadamente. Eres una hija de puta. Porque no sé qué. Porque no sé cuánto. Se empiezan a soltar capturas de pantalla. De mierdas. De whatsapp. De no sé qué. De no sé cuánto. Y se forma un petote. Y un show. Público. Que son cosas. Que se deberían de solucionar. De manera privada. Pero así. Es esto. Un show. He conocido también a gente que solo me hablaba. Para criticar a un amigo en común. En ningún momento. Me abría el chat. O me abría MD. O me abría algo. Para hablar de otra cosa. Que no fuese rajar de un amigo. Que teníamos en común. Y después tú cogías. Y veías como. Esa persona le lamía tanto el culo. A ese amigo en común. Y después. A sus espaldas. Se le caían las babas. Y vomitaba tantas cosas. De esa persona. Que es como. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo puedes pensar tan mal de esta persona? Y rajar tanto de ella. Y luego en frente suya. Ser el puto mejor amigo del universo. ¿Cómo? He conocido también a gente. Que cuando ha conocido a otros youtubers. Con más suscriptores que ellos. Han cogido. Me han dejado de lado. No han querido saber. Absolutamente. Nada de mí. Y les han dado preferencia a ellos. Porque claro. Para ganarse unas visitillas. Unos suscriptores. Y ganar algún que otro favor. Hay que dejarlo todo aparte. Pero estas mismas personas. Son las que luego. Después de meses y meses. Sin siquiera. Mandarme ningún mensaje. Ignorar los míos. Porque eso es otra cosa. Que ignoren tus mensajes. O preocuparse por mí. Cuando me he puesto mal. O cuando. Esté agobiado. He estado agobiado. O cuando. O felicitarme. Cuando encontré trabajo. O peor aún. Felicitarme cuando me saque la carrera. Que es algo que pregone a los cuatro vientos. Son luego las personas que. Es que. Incluso son personas que. Ni me han felicitado. Cuando he pregonado. A los cuatro vientos. Que me voy a casar. Que tengo fecha de boda. Ni siquiera me han felicitado. Pero eso sí. Son las que luego se enfadan. Por no haberlos invitado a tu boda. Ojito. Personas que. Ni siquiera me han felicitado. Porque voy a casarme. Sabiéndolo. Que no me hablan en meses y meses. Y que en la mayoría de los casos. Han ignorado. Mis mensajes. Por redes sociales. Se enfadan. Y me echan en cara. Que no los invito a mi boda. Pero a otras personas sí. Pero que ni me has felicitado. Cuando te has enterado. Que me voy a casar. Luego están. Estas personas que. Son personas que. Me dan miedo. Completamente. O sea. Miedo. Asco. Decid lo que queráis. Pero son personas que. Oh Dios mío. ¿Por qué este vídeo mío. Que es tan genial. Por el que me he esforzado tanto. No tiene tantas visitas. No tengo lo que me merezco en YouTube. Este vídeo se merece mucho más. Me he esforzado mucho. Por alcanzar. Esto y por subirlo. He perdido mucho tiempo para esto. No he salido con mis amigos. O mi novia. Para poder traeros este vídeo. ¿Por qué no? Se está valorando como se debe. Si yo soy un. Un tío que trabaja mucho. Lo merezco. Sacrifico mucho. Por estar aquí. Soy un grande. ¿Qué coño os pasa? O sea. ¿Por qué? ¿Quién coño son estas personas para decidir qué merece más que otra cosa? ¿O por qué estas personas deciden que ellos se merecen más? ¿Por qué se esfuerzan más que nadie? O sea. La humildad escasea mucho por estos lares, señores. El egolatrismo. El egocentrismo. Que algunas personas. Tienen hacia sí mismos. Pues. Alcanzan niveles insospechados. Lo digo en serio. O sea. Consejo. Consejo. Alejaos de esta gente. Porque luego solo por detrás os sueltan unas perlitas que. Vamos. Incredible. Pero que en frente tuya luego son los más colegas que os podáis encontrar en la puta vida. Este, señores. Es el nivel de las personas que hay en YouTube. Pero no todo iba a ser malo. No todo iba a ser malo. Por favor. Me he enfocado primero en las malas experiencias que he tenido para expresarlas. Para que os deis cuenta. Para que os deis cuenta de que no todo es aquí. Venga Aguesto y Flu. Y ya está. No. Hay mala gente aquí. La vida real hay mala gente. Pero es que aquí se duplica el cómo se comportan. O sea que realmente aquí se pasa mal. Hay momentos en los que se pasa mal. Pero por supuesto. No es el caso de todas las personas. Aquí también existen personas maravillosas. Personas con las que puedes compartir cualquier cosa. ¿Vale? Personas que cuando alguien te dice algo que no se debe. Saltan a defenderte con argumentos. No solamente a... ¡Hijo de puta! ¡Te mato! ¡No digas tú de mi amigo! No, no, no. Saltan en condiciones y hablan con argumentos para callar bocas por haber dicho cosas que no se deben. Hay gente que se partiría la cara por ti. De hecho yo me partiría la cara por algunas personas que he conocido por internet. Que te apoyan los malos momentos. Que cuando has estado malo han preguntado. O cuando has escrito algo porque estás mal por una red social cogen por privado y te hablan. Porque se preocupan por ti. Gente con la que te has peleado miles y miles de veces. Porque yo he tenido broncas con algunas personas más pequeñas o más grandes. Y he tenido broncas realmente grandes con algunas personas. Pero que luego siempre nos acabamos hablando. Nos acabamos reconciliando. Y lo acabamos pasando de puta madre. Gente de la que puedes pensar muy mal al conocerla. De la que te puede parecer que vengan con unas intenciones para nada buenas. De en plan de aprovecharse de las personas y ganar visitillas y ganar suscriptores. Pero que luego las tratas. Entablas conversación con ellas. Entablas amistad. Y te das cuenta de que son personas que tienen uno de los corazones más grandes que hay en esta plataforma. Gente que son unos putos viciados de mierda. Que te adelantan en todos los juegos que quieres jugar. Se te es imposible jugar con ellos. Y te cagas en todos sus muertos. Pero que luego los tienes que querer. Porque es que se hacen querer. Gente con la que por X o por Y no mantienes una relación tan estrecha. Pero aún así, con lo poco que les has tratado, sabes que son gente maravillosa. Aquí vais a conocer... Agentes secretos. Científicos locos que crean agujeros negros. Fanáticos de los doblajes. Músicos con la autoestima por los suelos. Porque no valoran la maravillosa habilidad que han adquirido con esfuerzo. Gente que colabora contigo por hacer vídeos solamente, por pasarlo bien, por hacer un buen contenido y sacar algo en condiciones. Que no les da vergüenza hablarte en público. Porque esto es otra cosa. Hay gente que como eres un puto, mierdas, pocos subs, no te van a hablar por público porque no me van a ver hablar con un cualquiera, ¿verdad? Y con esto pasamos ya al último punto que creo que todos los youtubers tenemos en común. Y es la decisión. ¿Qué quiero decir esto? Llega un momento en el que tienes que tomar una decisión. Mantienes tu canal como un hobby. Donde puedes conocer gente, pasarlo bien, crear contenido. Ganarte unos eurillos porque... Sinceramente, con esta mierda no se gana nada. Donde realmente se gana es cuando te pillo una empresa y te dice, quiero que te vayas a tal evento. Quiero que participes, yo que sé, como speaker. Que comentes este torneo, en estos eventos, te pago, que colabores aquí. Eso es lo que realmente da dinero. YouTube como tal con los anuncios y como está ahora, no da dinero. No da nada. O sea, esto la gente lo utiliza para invertir un poquito y luego pues venderte, promover tu imagen. Que hostias al micro. Eso no. Que las empresas te conozcan, te vean. Pero ganar dinero de verdad con esto, me extraña. O sea, que tienes que ser muy, 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 muy grande para ganar algo decente. Entre comillas. Y luego aparte, si eres muy, 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 muy grande, vas a ganar mucho más con otras empresas que con esto. En fin, que o mantienes ese nivel o saltas al nivel siguiente. De realmente dedicarte a esto. O sea, tomen la decisión que tomes, ambas son igualmente de respetables. Sinceramente lo digo. La única diferencia de la marca, el tipo de persona que eres. Porque conozco gente que hace lo posible por dedicarse profesionalmente a esto y con la que sigo manteniendo contacto. Si no es a diario, es semanalmente o por redes sociales. Pero cuando me entero que a esta gente les ha pasado algo, que están malos o que están en el hospital o algo. Soy el primero que coge el móvil y os llama. O manda un mensaje o manda un whatsapp. O para ver cómo están. Son gente de la que me preocupo al fin y al cabo. Y a estas mismas personas les digo, ah, seguir hablándome. O sea, no les importa que yo sea un don nadie, entre comillas, de manera pública. Seguimos manteniendo una amistad. Me siguen hablando. Me siguen felicitando por mis cumpleaños o por mis logros o por casarme. Por haber tenido un trabajo, por haberme sacado la carrera. Y luego, otras personas que os bien han abandonado este mundo. No es que estén muertas, sino que han abandonado el mundo de YouTube, el mundo de Internet. O que lo han dejado como hobby. ¿Vale? Porque es cierto, eso es algo que nadie te va a quitar. Si tú consigues aquí tener algo, entre comillas, de público, lo bien que te lo vas a pasar, eso no te lo va a quitar nadie. Porque hacer estas cosas y conocer gente es maravilloso. Pero hay que tener cuidado. Porque como ya he dicho, si hay gente que cara a cara son una mierda de personas, aquí en Internet van a ser el doble de mierda de personas. Porque Internet no tiene límites. Y llegado a este punto, pues no creo que sea necesario entrar en el tema de la inversión. O sea, para tener un canal, obviamente, necesitas un ordenador más que decente para que sea capaz de soportar el tema de renderizado, una edición, un micrófono, cámara, webcam, capturadora si te dedicas al tema de videojuegos con consolas. En fin, todo esto es una pasta, ¿eh? Una pasta curiosa, os lo aseguro. Pero no voy a hablar de esto porque no me parece que sea lo más importante. O sea, lo importante es lo demás. La experiencia que te brinda el hacer todo esto. ¿Vale? Y aunque se pase mal en muchas ocasiones, sobre todo con las personas, yo personalmente me voy a quedar con las pocas personas que he conocido a las que realmente pienso que merece la pena. Con las que realmente merece la pena tener una amistad. Y de hecho son amistades que, de no ser por esto, de no ser por YouTube, y debido a la distancia que nos separa, no nos hubiésemos conocido ni encontrado en la vida. Son gente con la que no podría hablar. O sea, no hubiese conocido a estas personas si yo no llego a hacerme un canal. Es que es increíble. Y con estas personas son con las que puedo compartir el crear un video sin preocuparme por las visitas o por la cantidad de suscriptores que nos separen. Simplemente por el hecho de, se me ha ocurrido una idea que puede estar cojonada para un video, vamos a hacerla. En fin, vamos a pasarlo bien. Así que, si empiezas en YouTube porque quieres dedicarte a esto desde el principio, vas a tener problemas. Y si lo haces por otras razones, también vas a tener problemas. Los problemas no te vas a evitar. No lo vas a evitar. No te vas a librar de los problemas porque siempre hay un hijo puta que va a estar por medio intentando joder. Y esto, a grosso modo y sin entrar en demasiados detalles, ha sido mi experiencia en YouTube a lo largo de cinco años. Porque sí, he tenido cuatro canales. Los dos primeros durante un año de prueba. El segundo fue el que me jodió la network. Y el tercero, que es este, es el que es el definitivo. O sea, yo no voy a dejar esto. Porque yo me lo paso de puta madre. Pero, ¿mi finalidad es dedicarme a esto? En absoluto. Para nada. O sea, me encanta lo que hago. Me encanta cómo lo hago. Y eso es más que suficiente para mí. Porque el tener un público base, que subas lo que subas, te vea, te dé like, dislike, te comente, hay un feeling. Eso es maravilloso. Me apetecía mucho hacer esto, sinceramente. Mucho, mucho. Y espero de verdad que con lo que os he contado, haya gente a la que le sirva y se sienta identificada. Porque si os sentís identificados, eso quiere decir que os dais cuenta de que no sois los únicos que lo pasáis mal aquí. Los únicos que habéis tenido problemas con otras personas por X o por Y. Y sería la hostia que muchos youtubers se dedicasen a contar su experiencia personal en cuanto a esta plataforma. Porque hay mucha gente que parece que está aquí y lo pasa realmente mal en ocasiones y se creen que son los únicos. Y no es así. Aquí todo el mundo en algún momento lo ha tenido que pasar mal. Ya sea por personas o por cualquier otra cosa. Porque como ya he dicho, cada persona tiene su experiencia propia. Y son puntos de vista diferentes. Pero los puntos que he citado yo creo que son puntos por los que todo el mundo ha pasado alguna vez. Y personalmente, como ya he dicho, me quedo con las pocas personas que no he conocido aquí que merecen la pena. Porque aquellos que te abandonan a la primera de cambio por otros con más suscriptores rajan de ti a cualquiera o por ganarse el favor de algún otro más grande o lamerle el culo a alguien para entrar en alguna empresa o alguna marca, esa gente no son buenas personas y pueden poner las excusas que quieran. Es que yo lo hago porque quiero... Eso de mala persona. Fin. Y me voy a despedir con una moraleja que se me acaba de ocurrir porque sí, porque yo si así soy así de guay. Pero creo que es imposible que sea más acertada. Y con lo que voy a decir no me voy a referir solamente a las personas que se muestran en los vídeos. Sino en cómo lo tratan. Cómo tratan a las personas fuera del ámbito público. Es decir, tú puedes tener una imagen pública en un canal de ser la persona más maravillosa del mundo. Pero esas personas luego, a lo mejor, de manera privada con otras personas, tratan a las personas como el culo o rajan de hasta de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Se preocupan de una imagen pública, de dar una imagen pública de buenas personas cuando en realidad son un asco. Y tratan mal a la gente. ¿Vale? De manera privada me refiero a Skype, Whatsapp, redes sociales, lo que sea. De manera que no sea que la gente vea la conversación. Así que, aquí va la moraleja. El cómo se comporta una persona en internet es el vivo reflejo de su alma. Porque si a una persona le das la libertad absoluta para comportarse como quiera, solo entonces es cuando te va a demostrar si realmente es una persona o es un monstruo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!